Él solo piensa en tiros. Y cuando se pasa de la raya, se le sale el indio. Y termina siendo Roche. El Loco Wagner es nuestro nuevo jale. De la noche es mía. ¡Qué programa, por Dios! Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Panamericana. Muchas gracias, de verdad. Síganos en el Facebook a Susan León Producciones, a las escuelas Susan León, tanto en Villa El Salvador como en Independencia, en los centros comerciales de la plaza. Y este domingo tenemos Teatro Infantil a las 4 con Rapunzel, a las 5 con las 3 princesas y a las 7 y media el debut de Tamara Gómez en el auditorio de la Municipalidad de Comar. Perfecto, muchísimas gracias, Susan. Un beso para todos, los quiero. Gracias. Gracias, Miguelito. Bueno, yo ya no tengo nada que decir porque ya lo dijo todo Susan. No, sea malo. De todas maneras, yo los espero en José Leal. Yo los espero en el rincón de chatos. Y por si acaso, para contratos, mi teléfono. 9-9-24-87-694. Pero llega, ¿no? 9-9-24-87-694. Pero llega, ¿no? ¿Cuál es el número para contratos? 9-9-24-87-694. Y yo en el Facebook, como Susan León. Y Facebook también, a Miguelito Garazón. ¡Volvemos! Si quieres ser parte de los elegidos de La Noche es Mía, manda tu correo a lanochesmia.com y ven a vacilarte en vivo con nosotros. ¡Volvemos!